A esta hora de la mañana, llegan las conversaciones que inspiran en Cuatro Cabezas. Ya, qué entretenido, columna gastronómica, día jueves, la gente ya se empieza a preparar para el fin de semana, panorama, y tenemos hoy día pan de Pascua. Debo confesar que no me gusta el pan de Pascua. Ah, pero es que no hay probados los que yo te traje. No, que el que tenía acá, le hago una descripción. Al frente mío, señores auditores, hay un pan de Pascua que tiene, si no me equivoco, corrígeme Loreto, hay arriba fruta seca, después viene una capa de chocolate, viene la masa, una capa de manjar, otra capa de manjar y masa. Ah, tal cual, lo que pasa es que estamos hablando de la torta de Pascua de Fortunata. ¿Torta de Pascua? Torta de Pascua, que es una de las novedades que sacó Fortunata. A mí Fortunata me pasa que es como, si yo te tuviera que decir de restaurantes El Vaco, el comodín que nunca falla, eso me pasa con Fortunata. Sí, yo voy harto a Fortunata. Claro, y que tiene en el fondo que es todo natural, todo lo hacen en un mismo lugar, son los huevos de campo, las materias primas que usan son increíbles. Sí, la pasta fresca, yo compro los chitarras. Deliciosa. ¡Oh, cosa más rica! Buena, con erizo. Con erizo, increíble. Y ahora además en Avenida Kenny tiene un local sin gluten, para todos los que tienen como problemas alimenticios y también tienen sin lactosa, sin azúcar. Entonces como que salva siempre es una súper buena opción y ahora tienen una línea nueva este año. Esa es la torta de pan de Pascua, cuesta $16,900. Ya, está bueno el precio. Está bueno el precio y es una maravilla de pan de Pascua. Carla Martínez Poblaza está cogoteando con los pan de Pascua. Está abajo, está abajo, está abajo, tal cual. ¿Cuál barra brava le mete cuchillo? Como tiene que ser, un pan de Pascua de harina de huevo, mantequilla, almendras, avellanas, pasa, miel y especias, nada de fruta seca aquí, relleno con manjar y cubierto con un ganache de chocolate decorado con fruto seco. Frutas confitadas es lo que no tiene, me corrijo, me corrijo. Oye, ¿hay un ranking de pan de Pascua? Yo hice un ranking especial porque para mí el pan de Pascua también, bueno, hay que decir que de alguna manera tiene que ver con la tradición del panettone italiano, que a su vez es la tradición del Stolm alemán. Ya, de ahí viene esto. Pero, de ahí viene. Pero hay, el pan de Pascua también hay una versión a la chilena, con fruta confitada, sin fruta confitada, todos los sabores y todos los demás, pero yo busqué las mejores recetas de familia, las versiones artesanales y un poco que tengan que ver con lo que está pasando en Chile. ¿Y te gusta ni sábado o no? No, no necesariamente. Porque hay gente que le pone harto aní. Harto aní. Sí. Y otro que le pone fruta confitada y otro que solo lo hace con frutos secos. No es almendra, avellana. Claro, claro. Sí, eso es rico. Ahí también es rico. Ponte tú, en el caso de Fortunata también tienen un panettone que a mí me fascinó, que no tiene ninguna esencia artificial y que ese sí tiene mucho como olorcito a naranja, que lo hacen con cascarita de naranja, con naranja confitada. Y ese es harina de masa, o sea, es una masa madre con huevo, con mantequilla y con azuquita, así perlitas de azúcar arriba. Un auditor, un productor muy famoso en Chile. No podía hacer esta entrevista gastromesta ahora, po. Es maldad pura lo de usted. ¿Estaba bueno? Estaba bueno, no, se la cara a Martina Palazza le dio un ataque y parece que está mundial. Es que ese manjar, ¿viste? Es que ese manjar hecho ahí mismo, yo he ido a Fortunata y ese es el manjar que usan para la torta, o sea, yo he ido a ver cómo hacen estas cosas y ese es el manjar que hacen desde cero y que usan para la torta de ajarasca. ¡Oh, qué rico! O sea, torta de ajarasca es de cero, con ese heladito de vainilla que tienen, pero hecho de vainilla. Y después de ir por Delivery, porque tiene además muchas tiendas, entonces es fácil. Sí, y llegan a Tens Delivery. Vitacura, Providencia es como mi lugar que siempre funciona, como el lugar donde uno siempre puede ser feliz, este en el fondo es Fortunata, entonces dicho eso, vamos y también es 100% artesanal vamos al ranking de las recetas de familia y que son ya lugares como mucho más como escogidos elegidos y ya como con pinzas de alguna manera y que al ser artesanales hay que decir que se tienen que encargar con un poquito más de tiempo y el primer dato que está increíble es Rita Conservas, Rita Conservas se encuentra como ritaconservas.cl ¿Y dónde eso? Esto es mira, lo que pasa es que está en la zona de Rengo ya en una casona antigua de 1910 ahí cocina viene a Santiago y te llega un día después, de hecho ahí tienen unas conservas también deliciosas, tienen, ¿qué me decís de ese pan de Pascua? Está alucinando aquí el Quique Escucho un mastico Hola Mira Pata la guabuena Ya lo sabes y la gracia de Rita Conservas es que además ahí puedes encargar mermeladas ahora están enfocadas en el pan de Pascua así que todavía no tienen ojo, pero sí puedes encargar una salsa de tomate maravillosa está hecha con el tomate de Rengo que está sensacional se muere en esa salsa de tomate ese tomate rosado que es el que a ti te gusta bueno, lo tienen en salsa de tomate y en enero van a tener una salsa de tomate hecho como a las brasas también, increíble que se puede pedir ahí ¿por qué me gusta este pan de Pascua? bueno, porque este es el emprendimiento familiar de la Ana Alamos y Sebastián Mardone yo a Sebastián lo conocí a él cocinando en el Europeo y también tenía un restaurante antes que era de tailandés en general Flores ella cerró porque se aburrió y en el 2017 recuperó esta casa que estaba abandonada típica de campo chileno en Rango y se reclubrió para allá y entonces toda esa zona mucha gente se fue se fue que estábamos hablando también del Mati claro las empanadas maravillosas que había trabajado en el Burago Legal Food claro y él que trabajó en el Europeo y en el Singular claro se fue para allá y hizo su propio emprendimiento familiar y este pan de Pascua tiene un poco como lo que te conquistó de las empanadas ¿en qué sentido? en que es como pan de Pascua pero hecho en la tradición chilena de partida es vegano es rectangular mojadito pero maravilloso cuesta 2.500 pesos se hace con harina integral azúcar morena chancaca azúcar flor ¿chancaca? ¿qué es la chancaca? sí es la típica la sopa y pilla cuando comidas pero es es como si yo te dijera la panela ¿cachai? es como un tipo claro es un tipo de azúcar claro ¿quemada? sí porque la chancaca es negra claro pero a la chilena ¿cachai? ya es eso también tiene azúcar flor pasas, damascos turcos ciruela deshidratada jengibre, canela clavo de olor nuez moscada tiene un toquecito de anís pero súper poquito sí el anís tiene que ser como el cilantro muy poquitito muy poquito es rico pero pero en justa medida nueces, vinagre, manzana y lo que más me gusta es que tiene fruta de temporada de los mismos pequeños productores de por ahí orgánica naranja, manzana y arándano ¡oh! ¡qué rico! entonces esos arándanos ahí entre medio le dan como un toque exquisito aquí también se puede encargar un manjar blanco que no demoníaco lo siguiente o sea es fatal y con esa misma que se hace con una leche de vaquita feliz como la veo yo de por ahí de la zona y con esa misma leche hacen también una cola de mono que cuesta 9.500 pesos ¿te gusta la cola de mono? ¡a mí me encanta! ¿el cola de mono o la cola de mono? las dos las dos ya sí la colita de mono de toda la vida y la cola de mono tiene o el cola de mono tiene aguardiente aguardiente que aquí es de la zona también esta está hecha como más familiar entonces ¿qué tiene el cola de mono? aguardiente café de grano en este caso buen café de grano especias navideñas pero que es poquito y el aguardiente artesanal ¿de tener mala caña? ¡no! yo me tomo el león ¿qué pasó solito con ese pan de pascua? ya pero con caña con la mono yo me imagino muerto no te creas es que depende porque tiene mala prensa tiene mala prensa porque depende del aguardiente que usan en este caso el aguardiente artesanal increíble de la zona y es maravillosa hay otra ponte tú con la mono que a mí me fascina que también la puedes encargar acá que se llama la monona la encuentran en Instagram como la monona la monona buen dato que también tiene una versión sin lactosa e incluso una versión vegana que es leche que se hace con leche de almendra y que ahí también hay un barman increíble que la hace y que de verdad cero mala caña lo que pasa es que le ponen malicia no solo el aguardiente sino que te la mezclan con pico si además si uno se toma ocho botellas hasta el agua tiene mala caña claro y te la mezclan con otras cosas ese es el problema la mezcla es lo que hace mal digamos así que bueno ritaconservas.cl de lunes a sábado lo puedes encargar en Santiago incluso llega como de un día para otro encárguense también el marcar blanco acá en la madera espérate yo estoy esperando la salsa de tomate y la salsa de tomate ya la puedes encargar ya ya la salsa de tomate propiamente tal sí y hay otra versión que esa ya la va a poder encargar como a partir de enero imagínate una pastita a la fortunata con la salsa de tomate con esa salsa de tomate que cuesta 4.500 barato no es caro la salsa de tomate y de verdad deliciosa 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 y puesta en casa ahí tienen también por ejemplo si uno está con antojo y lo quiere un domingo que ese día no tienen delivery se puede y hay un punto en la página web está detallado uno manda un whatsapp y hay un punto de encuentro en la escuela militar y uno puede ir a buscar ahí sus cosas además llegan en una caja y todo precioso que es un súper buen regalo buen regalo súper el detalle y todo con que llega envuelto es bacán todo esto estamos hablando en el contexto también de regalos foodie regalos foodie yo también la salsa de tomate a mí me la regalan yo feliz así que la gente que me quiere regalar algo que estén escuchando salsa de tomate please dos de esa de Rengo dos la de Rengo dos ritaconserva.cl todo el que le quiere caer viene al Kiki ya lo sabe claro ya nos vamos a otra nos vamos a otra también que me encantó a mí es la modesta pastelería punto cl modesta pastelería punto cl ya este también es un emprendimiento ya la constanza Villaseca y la guigliola sigala se conocieron estudiando arquitectura en la universidad católica ya pasó mucho tiempo y de alguna manera como que ellas dos una tenía familia en Valdivia y la otra en Portomón típicas recetas de familia de toda la vida hicieron un emprendimiento pero al final en lo que se especializaron fue en el pan de Pascua y entonces el pan de Pascua propiamente tal y tan estacional que el pan de Pascua porque el pan de Pascua en rigor se puede comer cualquier todo el rato y además ellas ponte tú lo que piden y lo que dicen es que tienes que guardarlo en el refrigerador y ahí te dura un montón de tiempo y heladito en verdad en cualquier época del año es delicioso sobre todo si uno piensa en la versión más sofisticada del queque claro rico y este pan de Pascua cuesta 11.900 y a mí lo que me gustó es que si bien tiene fruta confitada es súper imperceptible porque ellas lo muelen entonces no tiene esa sensación como de fruta pegada que se te queda en los dientes que al final es lo que a uno no le gusta sí, además con unos colores medio extraños medio raros un color como Calypso uno dice esta cuestión tiene tuboleno pero espérate y el panetone ¿cómo se llama el italiano? el panetone propiamente ese tiene también fruta pero depende y depende quién lo hace por ejemplo en el caso de Fortunata ese tiene la naranja pero que es la naranja confitada que la hacen ellos la tradición también manda en el caso de Italia o por ejemplo uno de los de los países en América Latina que son fanáticos del panetone es Sao Paulo Brasil y ahí por ejemplo parece que hay una colonia italiana importante 30% ¿viste? tienen japoneses italianos mucha gente muy importante claro y ahí ponte tú tienen unas versiones de lujo yo ahí me comí un panetone increíble guindas ácidas fantástico que rico bien gracia claro que lo hacían en el restaurante donde se hizo como la fiesta de los 50 best no de tres estrellas en Michelin ese ese panetone pero claro y buen copetino tan rico impactante impactante los blancos muy buenos blancos de qué país brasileros también ¿sabéis qué? tienen muy buenos vinos blancos y uno no sabía pero los últimos 10 años han hecho también toda una como reversión de vinos blancos al estilo más portugués y tienen cabernet más vino blanco le probé yo ya esa es como que su especialidad y donde logran como un mejor precio calidad lo que pasa es que los vinos tintos son muy caros entonces no lo logran competir tienen mucho vino chileno mucho vino chileno o sea el casillero el diablo sale como loco pero impresionante sí total ya entonces tenemos la modesta pastelería 11.900 que la fruta confitada viene molida como para darle humedad con nueces almendras pasas canela nuez moscada y clavo de olor ese también delicioso se encarga y aquí vamos a llegar a mi hit yo amo a esta mujer con pasión y con locura soy fan de la chipriota la encuentras en instagram como arroba la chipriota la chipriota la chipriota la mirto pastelidao se escribe pero la mirto es realmente una chipriota que se instaló en chile el 2015 tiene una casa la única chipriota que hay en chile más o menos tiene una casa increíble en barrio yungay donde tú entras a su terraza y es como si estuviera en mamamía ese es un poco el estilo hace unas cenas escondidas que son apotivos es fabulosa tiene una cena escondida increíble hace también clases de cocina y lo que ella hace es que se vino con los libros de recetas de su familia por ejemplo de su abuela claude entonces su abuela claude tenía su cuaderno de recetas pero ella anotaba tres veces las recetas incluida una versión que era la propia y todo eso es a mano y la chipriota la mirto sale con el presidente borito sí fue a una una cena escondida por ahí el precio viste que es del barrio la chipriota abre para todo público abre para todo público pero estas cenas escondidas en el fondo uno tiene que anotarse y te avisan cuando son las fechas son de verdad apotiósicas o sea 10 platos o 15 platos no te creo sí te sentáis en una gran no cuestan como 45 lucas por ahí con todo pero por lo general lo que hace es que tú compras el vino aparte porque son 10 o se lo puedes comprar a ella también porque son como 10 o 15 platos y es una mesa grande gigantesca donde ponte tú a mí lo que me fascina de ella son las masas delgaditas así como tipo jaldre como con distintos oh que rico con los rellenos con distintos la ricota hecha por ella todo este tipo de cosas así no no si es todo desde cero la chipriota aquí la estoy siguiendo tiene también como un tipo de quesito también que hace como también a la parrilla entonces toda la experiencia parte en esta terraza y después tú te vas a la mesa donde comparten mesa y te toca gente te puede sentar al lado del presidente no creo que el presidente estaría muy feliz conmigo al lado pero al final pero mira la comida nos une entonces no se habla de política además la chipriota es bien como tú te callas o sea el tema es autoritaria sí o sea aquí el tema es la cocina y la mesa es mía y si no es así la mesa es mía y si no va a ser feliz y no va a disfrutar de esta experiencia porque uno también yo estoy pensando uno podría regalar este tipo de experiencia también totalmente puedes hacer un gift card de ir a comer donde ella total y que y la gracia es que ella logra además es tan entretenido como sentarse a conocer como gente distinta y todo como lo que ella evoca y como te cuenta como era la receta en su casa y toda la vida que hay detrás de eso que choro y todo que y su historia de vida también que es muy power que al final tú efectivamente te callas cena que dice y lo disfrutas cena chipriota hasta la mesa larga eso es la mesa larga y compartida y esta fue el 26 de agosto pero la última claro esa es una de las últimas que puso pero ahora también es que ahora está cocinando full lo que te quería contar que es el pan de pascua que en verdad es un christmas cake que también lo hace o pastel de navidad cuesta 9.900 tú lo tienes que ir a buscar a su casa en Yungay o si no pedir ahí un favor y te lo envían este también es total total totalmente artesana yo estaba ahí cocinando con ella y espero desde cero desde cero unas cajitas preciosas también que te lo entrega increíble y es también el libro de receta de su abuela Chloe pero con su propia versión y este es de higos secos dátiles nueces almendras pasas y notas de ron ojo no es para veganos cuesta 9.900 pesos y es delicioso o sea de verdad excelente dato si la chipilota es total de repente también vende otras cositas ella partió vendiendo así como desde cero dándose a conocer como al lado de una pastelería muy piola pero y a mi por ejemplo ir a sus clases de cocina me encanta ah también hace clases si hace clases de cocina super bueno desde pampitas por ejemplo si me quieran regalar algo también puede ser una clase de cocina también ese kitchen club también tiene buenas clases de cocina por ejemplo también funciona super bien y las clases de cocina de ella también son muy entretenidas por lo general son sábado en la mañana y uno parte cocinando con ella después termina comiendo claro te senta ahí en su mesa a comer todo lo que cocinaste con ella y de verdad esa casa es preciosa está dentro de un pasaje muy cerca de lo que es el boulevard la bo la peluquería francesa claro y la la mística y la onda que ella genera y de verdad preguntarle cosas a ella ya o sea todo esto son potenciales regalos foodie totalmente estamos hablando de un vino estamos hablando de un vino hay que regalar un vino ¿cuál? porque también siempre pensamos como ¿qué vino regalar? yo encuentro que este año si hay un vino que regalar es el Vigno Cariñán cosecha 2018 de la familia Torres en Chile ¿por qué? porque este vino salió recientemente elegido por el Wine Spectator que son esta revista norteamericana con más de 30 años de tradición como uno como en el número 44 de los mejores 100 vinos que se probaron este año super bien ubicado super bien ubicado y además este vino cuesta 15.290 buenísimo encuentro que el precio de calidad no puede ser más espectacular aparte le ponéis como la tarjetita que es uno de los elegidos y te compré dos uno para uno y uno para el otro claro 30 lucas no es malo ese mismo este es un vino del Valle del Maule que fue elegido o sea que se dijo ahí que es elegante que es complejo se puede comprar en Grandestarruños.cl y también en la bodeguita de Miguel Torres que está en Mitacurán Alonso de Córdoba ahí tienen un restaurante y una tienda exacto y ahí se puede comprar también o si no en Grandestarruños.cl en este ranking salieron elegidos otros dos vinos chilenos Le Petit Clostepalta por ejemplo ese salió en el número 40 pero ese ya cuesta 53 lucas ya eso es más cariño pero es delicioso en todo caso y si ya te quieres dar un gusto porque en verdad te quieres mega celebrar otro de los vinos elegidos fue el Cabernet Sauvignon de Domus Aurea de la Viña Quebrada del Maule que se hace aquí en la región metropolitana año 2019 y ese cuesta 199.999 pesos uy pero eso hay que tomárselo solo ¿no? sí yo no doy y la botella entera olvídalo no y la botella entera sin nada de guardar no de una de una tú estoy loca una gotita de eso que se me echa a perder me muero me muero no es tema claro así que esos son más o menos como los regalos fui elegidos excelente como siempre que bueno que bueno que les gustó oye fui a tu te contaba fui estaba tan ansioso por los tomates que me recomendaste de Padre María ¿no? que partí con mis niños felices todos no había nadie viernes feriado viernes feriado llego estaba cerrado digo ¿pero cómo está cerrado? pavo era el sábado claro si era el sábado el viernes feriado te confundió sí pero igual compré tomate mira te hago un dato en la feria esta de Santa María cuesta 1500 los tomates de verdad los rosados todo esto y en el Jumbo empezaron a vender tomates de verdad patinaron ya pero cheluca y tanto no viste es que no son el farm market yo confío pero son de verdad comer es un acto político uno tiene que elegir a quien le compra sí es verdad ya oye un millón de gracias por estos datos todos quedamos salivando así que perfecto gatica lo me gusta si me quieren preguntar cualquier cosa ahí le respondemos y les damos todos los datos en específico excelente